Bueno, este sábado en La Moreno, aquí en calle Marcial Candioti de la ciudad de Santa Fe, se va a estar presentando a Morela ¿Qué es a Morela? Es el proyecto de quien está en línea con nosotros para DRF.ar, Cintia Bertolino Cintia, ¿cómo estás? Andrés Batistera, te saluda, muchas gracias por la nota Muy bien, muchas gracias Muchas gracias por el espacio Cintia, a Morela, a Bertolino, ¿por eso el nombre del proyecto? Sí, sí, es mi nombre es parte de mi nombre y bueno, son mis canciones es un proyecto personal de canciones que fueron brotando canciones que fueron brotando paralelamente a otros proyectos en donde también colaboro, digamos donde también estuve con esto de hacer canciones quizá de una manera más colectiva con otras con otro, digamos otro encare, digamos y estas canciones, bueno, vienen vienen pulsando hace mucho tiempo y bueno, decidimos junto con Franco Bonjoani que me acompañan los arreglos en la producción musical decidimos que formen parte de un disco que bueno, que está en proceso pero bueno, no queríamos dejar de hacer este lanzamiento de convidarlas y de, bueno, darlas a conocer Franco, que además es el asistente técnico de esta nota, ¿no? Sí, en este momento ha sido el asistente del Zoom Teníamos alumnos de vista pero bueno, ya lo solucionamos Contame un poco, Cintia de las canciones ¿Por dónde viajan? Bueno Tienen muchos años diferentes una de ellas Hay canciones que vienen de hace muchos años 10, 8, 5 Otras canciones más nuevitas que brotaron el año pasado se terminaron de cerrar y tiene que ver con muchas experiencias diversas yo creo que igual siempre la experiencia el hacer con otro también va nutriendo ese hacer de canciones me gusta decir que bueno que las canciones son como hay perlitas o flores del camino que nos van nos van enseñando un poco del mundo también a veces a entenderlo a veces a comunicarnos con los demás de hecho, bueno hemos sacado un disco con Barro el proyecto con el que también estamos hace un montón que se llama Canciones como flores y con esa con esa intención de la ofrenda ¿no? Y creo que siempre sobrevuela esto de la ofrenda hacia personas que se van que vienen que bueno que están que a los lugares que nos sorprenden creo que siempre las canciones son ofrendas en todas en todos los proyectos ¿no? como formas posibilidades para comunicarnos claro te voy a hacer una pregunta te voy a sacar un ratito del eje y te voy a hacer una pregunta de curiosidad ¿cuáles son las bandas o solistas que más estás escuchando en estos últimos días? ¡ay! en estos últimos días uy justo un montón de locales porque tuve la hermosa oportunidad de ser parte de mentorías y bueno de la ciudad de Santa Fe y bueno y escuché justamente muchas bandas locales que están haciendo cosas hermosas hay una siempre tenemos una ciudad muy prolífica ¿no? de muchísimas músicas de todas las áreas de todos los géneros y bueno justo fue lo último que escuché fueron las bandas y grupos actuales que están investigando que están produciendo un montón y y sí justo pasa eso ¿no? que estamos escuchando mucho a compañeras y compañeros de la zona incluso Paraná y también bueno nuevas músicas que sí por ahí son de otros países pero bueno que van retroalimentando también ahí lo que está pasando también acá claro es una buena pregunta porque en los últimos días justo pasó de todo claro Cintia faltan lugares para tocar en Santa Fe digo La Moreno es un lugar hermoso donde vas a estar tocando el sábado espectacular después está Tribus y después bueno parece que está faltando un poquito más para esta escena prolífica que vos mencionabas puede ser hay igual salas que están hace mucho tiempo también y de manera muy independiente como el Centro Cultural El Puente autogestivo ahí con una con una gran un gran pulsar ahí por las músicas y bueno hay una gente un montón de un abrazo de gente muy hermosa que está hace mucho tiempo también sosteniendo ese espacio bueno el Centro Cultural El Birri puede ser que haya espacios puntuales pero que también bueno podría haber más uno piensa pero son espacios que también están trabajando en la autogestión en la gestión independiente hace muchísimos años yo creo que está bueno que haya espacios obviamente que haya más mejor pero creo que la clave está también en asociarnos en juntarnos en conocernos ir a escucharnos porque siempre tenemos una movida local muy muy importante y bueno incluso asociarnos para gestionar cosas y salir ahí a bueno a aprender esto de la gestión aprender del otro el hacer con el otro me parece que más allá de los espacios es buscar la manera siempre obviamente que está bueno que haya muchos pero bueno hay veces que se hace difícil me parece que justamente la salida es que nos sigamos asociando digamos nos sigamos viendo claro chiviamme un poquito la fecha sí chiviamme un poquito la fecha del sábado te decía fecha del sábado Galindez puede ser que va a estar tocando antes quiénes componen tu banda contame un poco eso bueno respecto a la fecha de este sábado es una como un festi un festi estreno un festi lanzamiento de estas canciones que lo queríamos hacer con gente queríamos estar ahí asociándonos justamente va a estar abriendo Inefable que es una banda de hace unos pocos años de acá de Santa Fe que están haciendo una propuesta muy interesante bastante nueva bastante reciente la banda luego estamos nosotros con Amorela y cerrando la noche Galindez para irnos bailando también eso es lo que nos permite esta sala nos da esta posibilidad de tener como una experiencia de recorrerla de escuchar el concierto también de tomar algo porque va a estar habilitada la barra las tres propuestas tienen visuales entonces también es un estímulo ahí más un diálogo con las con las visuales muy interesante de las otras propuestas también que justo las tres ocupamos ese espacio de las visuales y bueno y respecto al grupo venimos ensayando hace más de un año ya si bien las canciones vienen hace un montón y en la preparación y en los arreglos bueno la bajada fue hace un poco más de un año al grupo y nos acompaña lo conformamos Lucho Stizzoli en piano y teclados Pilar Ferrando en el bajo y el cello ahí la verán cambiando de instrumentos Franco en la producción musical arreglos y guitarras y Jorge Mockert en la batería todos también hacen coros y bueno es una invitación ahí para que vengan a ver esto que aparece esto nuevo Cintia bueno un gusto haberte conocido difundimos un poco también para ayudar a la escena local que vos decías es prolífica pero a veces hay que darle un empujoncito autogestivo así que nos ayudamos entre todos y todas te agradezco por este contacto y bueno y seguimos charlando cuando no nos veamos el sábado ahí eso nos vemos sí sí muchísimas gracias por el espacio y bueno les esperamos allí bien perfecto muchísimas gracias un gran abrazo gracias gracias